Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, de la dominancia del mercado de USDT, de la dominancia del mercado de la Stable Conduct Day, y vamos a darle una vuelta al mercado, a esas criptos que me habéis pedido, y no sin antes también hablar del principio de Pareto. Bien, ante todo, dar las gracias a todos los que me habéis dejado la like, dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores, y una vez dicho esto, vayamos a entrar en materia. Tenemos aquí en pantalla a la Stable Conduct Day, con el gráfico invertido, prácticamente es lo que muy probablemente nos vaya a hacer la criptomatic, muy probablemente estemos en ese escenario de la parte baja, que estamos ahí en los 70 céntimos, o por debajo de esos 70 céntimos, para mí está testeando esa línea de tendencia bajista, y va a salir disparado como le sucedió a Day. La realidad de Day es que no es así, está en gráfica invertida o escala invertida, le vamos a dar la vuelta, esa es la realidad, ciertamente, pero bueno, Matic, para mí, eso es lo que va a hacer, y en principio vamos a perder, bueno, a ganar altura en Matic, en este caso perdió altura Day. Y USDT, la dominancia de mercado de USDT, muy probablemente, muy probablemente, lo iremos viendo, termine rompiendo esa tendencia alcista como rompió Day, que la tenemos ahí, y nos lleve a un escenario alcista, de ensueño en el mundo cripto, al menos en Bitcoin. Tenemos ahí, como podéis comprobar, una tendencia alcista prácticamente del 2018, enero de 2018 empezamos esa tendencia alcista en dominancia de mercado USDT. Cada vez que testeábamos la tendencia alcista, Bitcoin hacía altan highs, la última vez que testeábamos haciendo altan high, el 15 de noviembre del 21, hicimos, bueno, la semana del 15 de noviembre del 21, testeó ya por última vez, y Bitcoin estaba haciendo altan high. Bien, no es exactamente el día, pero prácticamente creo que fue el 12 de noviembre. Pero ahí estábamos, ahí estábamos, el 8 de noviembre, esa semana del 8 de noviembre, exactamente, testeamos y emprendimos un escenario al infierno en Bitcoin y un escenario al cielo en la dominancia del mercado USDT. Ahora estamos reseteando esa zona y ciertamente Bitcoin hizo un altan high en la semana del 11 de marzo del 24. Hemos ganado altura porque la caída fue importante la dominancia del mercado USDT. Estamos reseteando ese techo próximo que tenemos ahí, esa resistencia que tenemos en la parte alta. Estamos haciendo mechazos ahí en el 5% de la dominancia y muy probablemente, si no lo superamos, pues volveremos a resetear otra vez la línea de tendencia. Yo confío y espero y deseo que la rompamos y la testeemos por la parte de abajo y para abajo al infierno en dominancia del mercado USDT. Eso nos indicará que el mundo cripto vamos a emprender un bull round nunca jamás visto. Lo iremos viendo, esperemos que suceda esto. De momento esa dominancia del mercado está muy fuerte. Venimos del 2018, estamos en el 2024, son 6 años de tendencia alcista. Esa tendencia alcista es muy sólida, muy difícil romperla, muy difícil. Cada vez que lo testea Bitcoin hace altan high, pensarlo, y es el momento de salirse, es el momento de vender Bitcoin. Cada vez que resetea esa línea de tendencia, evidentemente, esa es la teoría. Y si la rompe, vamos a irnos al cielo. Sí, sí, esperemos que suceda esto. Bien, hoy quiero traer otra vez a colación, como ya hablamos en el 2023, el principio de Pareto 80-20. Os enseño el libro de Pareto, el esfuerzo que uno hace, que del 80% del esfuerzo que uno realiza solo viene un 20% del beneficio. Y del 20% de ese esfuerzo restante que uno está realizando llega el 80% del beneficio. Pero es como el yin y el yang. No puedes solo decir, bueno, como del 20% del esfuerzo que hago, saco un 80% del beneficio. El 80% del esfuerzo restante no hago nada. Y ya que el beneficio es tan pequeño, solo es un 20%, no hago nada. Pues no, no funciona así esto. Esto no funciona así. Uno tiene que hacer el 100% del esfuerzo sabiendo y teniendo claro que el 80% del esfuerzo que está haciendo solo tendrá el 20% del resultado. Y del otro 20% tendrá el 80% del resultado, que es lo que siempre estamos diciendo cuando yo, desde el 2022-2023, estamos aquí diciendo la cartera de criptos debe haber el 80% en Bitcoin. Ciertamente solo nos traerá un 20% de beneficio a final de ciclo alcista y el otro 20% restante debe estar en altcoins. En todo lo demás. Y ese 20% es el que nos traerá el 80%. Pero si uno ha hecho los números del gran capitán y cosas de esas, está en el 80% que va a fracasar en este ciclo alcista, en el segundo partido de este ciclo alcista que estamos jugando ahora. Porque realmente el segundo tiempo del partido empezó en el halving de Bitcoin y el que no esté haciendo las cuentas mal, está listo. Como haya puesto el 100% de la cartera en memecoins o en el 100% de la cartera en las 25.000 criptos restantes, sin contar con Bitcoin, ciertamente lo tiene complicado. En cualquier momento no se da la cuenta y empezarán a caer las Bitcoins y con la caída él también caerá, porque la planificación parte de una planificación totalmente errónea. Bien, es importante recordarlo, es importante porque todavía queda partido, todavía queda partido, ya que sólo el 20%, el 20%, como dije ayer, de los inversores ganan dinero. Bueno, muy probablemente el 20% de toda la audiencia de influencers y, bueno, youtubers, etc., esté aquí, esté aquí, Dios lo quiera, y pueda estar ganando a final de ciclo. Por eso hay que ir atentos y hay que deshacerse de posición de todo lo que está a punto de caer o está en peligro de caer o tiene augurios de caerse, aunque nos equivoquemos, que es el caso de velas, velo, etc. Y esta, KUJI, por ejemplo, que ahora las veremos después de ver a Bitcoin y veremos el resultado que está obteniendo. Desde toda la semana lo estoy diciendo, hay que ir deshaciendo posiciones en cosas que ya prácticamente no van a subir. El caso de NACA, el caso de muchas cosas que han subido un 6.000, un 7.000 por cien, no esperemos que vaya a subir un 6.000 por cien más, ni mucho menos. Hay que ir a encontrar esas cosas lógicas en cartera, que no es el momento de cambiar cosas, es el momento de deshacer posiciones en cosas que ya prácticamente la subida ha terminado. Como dije en su día, en TRB o en otras cosas que la subida estaba finiquitada. Vamos a seguir viendo a Bitcoin y entramos en materia. A Bitcoin estamos en 60, vamos a verlo, en Coinbase. En Coinbase lo tenemos en 60 y, vamos a verlo en automático, logarítmico, en 60 y, ahí sí lo veo, 63.838 dólares. Estamos haciendo lo que corresponde. Ciertamente debería caerse porque la de X nos marca que vamos a perder fuerza. Estamos en 56, extremada fuerza. Direccionalidad bajista de compras y ventas y de Concord también. Pero el activo está aguantando muy bien. Parece que vamos a hacer esa zona de rango o de soporte y no parece que pinte que vayamos a caernos de los 60.000. Yo pienso que este fin de semana 61.700 sí lo vamos a testear. Muy probablemente perdamos esos 61.700. Para mí 61.700 es el último precio para comprar algún Satoshi. Ni el doble de la cartera ni barbaridad. No, algún Satoshi se tenía que haber comprado en 16.000, en 17.000 hasta 25.000, como dijimos aquí. La última estación estaba en 25.000. Y a partir de aquí solo se puede añadir algún Satoshi. Y evidentemente hacer la media alta porque al final los buenos inversores, los que están en ese 20% de inversores, hacen medias altas. Todos los demás hacen medias bajas. Y cuando uno hace medias bajas se tiene que sentar y mirarse al espejo porque está apostando a caballos perdedores. Y un caballo perdedor nunca gana una carrera. Y si uno sigue reinvirtiendo en caballos perdedores, al final lo que haces es perder, perder, perder y más perder. Aquí lo que se trata es, quedan 6, 7, 8, 9 meses, un año. Bueno, quedarán 9 meses realmente porque luego estaremos en zona de distribución. En zona de distribución que podemos estar ahí medio año más. Pero si quedan 9 meses de partido, de escenario alcista, lo que hay que hacer es ir con las que nos va a llevar un beneficio muy probable. No seguro porque no hay nada seguro en este mundo. Bueno, sí, sí, la muerte. Pero bueno, vayamos a hablar de vida. Vayamos a proseguir con ese escenario de lo que estábamos hablando. Bien, ya sabemos lo que tenemos en semanal. Vamos a verlo en diario. En diario estamos por debajo de la media móvil de las 61 sesiones. Se está agarrando en ese escenario. Y veremos si nos damos la vuelta o no. El ADX dice que no nos vamos a caer mucho más allá. Y yo pienso que hasta los 61.700, si lo vemos en 4 horas, nos estaba marcando que muy probablemente nos vayamos a caer con ganas. Hasta los 61.000 dólares, 61.700, que es lo que yo estoy diciendo, ya desde el lunes. Y es el punto de inflexión para mí. ¿Puede caerse 1.000 dólares más? Sí, pero no pienso que nos vayamos a ir mucho más allá. Eso es lo que yo creo. Lo iremos viendo este fin de semana. Ahí estaremos. Vamos a ver, vamos a ver, me ha cambiado todo. Y a mí no me gustan los cambios, pero bueno, se ve que estos de TradingView hacen cambios todos los días. Vamos a ver la cartera, posible cartera de los tokens. Y vamos a ver las que tenemos ahí, que me habéis pedido. Pero bueno, no sin antes terminar con esa introducción que he hecho. Vamos a ver a Velas, en qué situación se encuentra. Velas está cayéndose un 7.43, ya dijimos ayer. Y bueno, toda la semana, ayer no. Toda la semana estoy diciendo que hay que vender Velas, que se va a ir para abajo. Tiene una mala pinta, hombro, cabeza, hombro, figura muy bajista y se le acabó el tema. Eso es un riesgo muy elevado, tener Velas en cartera. Nada que decirle a Dios, busquemos otra cosa. Ciertamente no estamos vendiendo los máximos, pero ¿quién podía decir ciertamente? Esa vela era muy mala, muy mala, pero no habíamos empezado el bull run. Muy mala, esa vela daba el punto de inflexión, si lo sabemos todos, si lo sabemos. Una vez visto, evidentemente. Pero claro, en este impulso alcista, todo el mundo confiaba, o yo por lo menos, que volveríamos a llegar ahí y que no nos haría una figura totalmente bajista. No me lo esperaba, punto de salida. Ciertamente compramos en la parte baja, en la parte baja. Y tenemos suerte, nos podemos salir con beneficios. Vamos a seguir viendo Velo. Velo, ayer dije que adiós muy buenas, porque estaba ahí haciendo un tridente. Hizo una estrella fugaz, un doji malo. Si ayer terminaba en dos céntimos, pintaba mal, lo dije ayer, en el vídeo de ayer. Hoy, ¿qué está haciendo? Perdiendo un 7,5. Un céntimo con 9, muy probablemente proseguirá esa caída. Veremos cuántos días, en semanal, pinta que podemos proseguir subiendo, pero bueno, ahora de momento vamos a recortar y veremos qué sucede en las próximas semanas. A ver cómo pintará luego en las próximas semanas. De momento, en diario es para abajo. Vamos a seguir viendo cosas. Vamos a ver, Kui, en qué situación se encuentra, a ver si quiere darse la vuelta o no. Y si prosigue ese escenario bajista, que marca bajista total. Vamos a seguir viendo, ya que lo tenemos. Bueno, esos son tres en este momento que no hay que tener en cartera, porque nos puede contaminar la cartera y hay que tener en cartera lo que vale la pena tener. Caso de ADA, que vale la pena tenerlo, que puede caerse algo más, evidentemente, pero tiene pinta que podemos subir como un cohete. Bien, muy probablemente estemos haciendo ese hombro, cabeza, hombro. De momento no lo parece en este instante con esa vela. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto, veremos. Esa vela que está haciendo se está cayendo. Veremos lo que puede caerse mañana, pasado mañana. Qué pinta que podemos proseguir ese escenario de caída. Y si proseguimos ese escenario de caída, no estábamos haciendo ahí un hombro, cabeza, hombro. Simplemente ha sido un repunte técnico para proseguir esa caída. Veremos si hacemos un mínimo menor. Y si hacemos un mínimo menor, adiós, apaga y vámonos. Nos seguiremos cayendo en cuyo. No hay que tenerlo en cartera hasta que determine que vamos a hacer un punto de inflexión. Y cambiemos. Cambiemos ese sentido que tiene ahora, que es totalmente bajista. Ha terminado su escenario de alcista. Punto de salida estaba ahí en 341 y hoy está en 191. Bueno, ese 341 es lo que estaba haciendo ayer toda la semana, lo que está haciendo Velas. Y es el punto que para mí es de salida porque se ve que se va a caer con ganas, con ganas. Y si no se cae con ganas, no hay que tener ese riesgo a ver qué sucede, si viene o no el bullrap. Bien, Matic, que es lo que estábamos hablando de Matic. Vamos a ponerlo en semanal, lo veremos mejor. Lo que estábamos hablando de USDT en gráfico invertido. Perdonad, de DAI en gráfico, en la dominancia de mercado en gráfico invertido. Para mí está haciendo lo mismo, tendencia bajista. Ha venido a testear esa zona de ahí y va a salir disparado. Eso es lo que yo creo y ya hace tiempo que lo estoy diciendo en Matic. Y otra que me he dejado, XRP, otra que no hay que tener en cartera por mucho que youtubers, influencers y gente de bien, porque no pienso que sean gente de mal, hayan recomendado. Que hayan recomendado, porque esto llevo meses diciendo. Tendencia bajista. Cada semana que pasa es peor. Tendencia bajista. Ahí, de hecho, pinta muy mal. No quiero que haya hecho un hombro cabeza a hombro en Concord, pero sí pinta muy mal. Y desde el 2021 estamos en tendencia bajista. No ha sido capaz de superar esa tendencia bajista. El volumen no se ha incrementado, como se incrementó en el momento que teníamos esa subida en el 2020, en el 14 de diciembre de 2020, que emprendimos ese escenario. Ese volumen fue mayor del anterior. No tenemos un volumen mayor que el anterior. Prácticamente es el mismo volumen. Y ese activo ha perdido altura. Estamos en este momento por debajo de la media móvil. Tenerlo en cartera es un riesgo. Perder el tiempo. ¿Para qué vamos a tener un activo que va a perder el tiempo? Lo suyo es dejarlo correr. En el momento que supere esa tendencia altista, reseteará esa tendencia bajista. En el momento que supere esa tendencia bajista, reseteará por la parte de arriba, punto de entrada. En 54. Que ya sabemos que subirá. Pero de momento no subirá. Perdedor. Es un perdedor. Hoy. Mañana no lo sé. Hoy es perdedor. Que entrene. Pero de momento pierde. Y es fuera. 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 Quedan seis, nueve meses. No hay que tener cosas de estas. Vayamos a por los buenos. Aprovechar el tiempo. Cada día queda un día menos. De tener cosas interesantes en la cartera. Para que nos lleve a la gloria. Y lo que hay que buscar son caballos ganadores. Y olvidarse de caballos perdedores. El que haya comprado XRP. Cada vez que compra más XRP. Hace una media baja. ¿Para qué vas a tener una media baja? Si puedes tener activos con medias altas. Que es el caso de Bitcoin. Bitcoin tienes un activo con cada vez que vas añadiendo. Tienes una media alta. Si empezamos con 16.000. Luego con 18.000. 19.000. 20.000. 25.000. Y ahora quieres añadir a un Satoshi. Estás haciendo una media alta. Eso significa. Que estás en ese grupo. De ese 20%. Que va a ganar dinero. ¿Por qué? Porque estás invirtiendo en un activo. Que es un activo ganador. Y en el momento. Que tengamos que decirle adiós. Que no vaya a subir nada más. Le decimos adiós. Y se acabó. Ganando. Y con estos. Que tenemos en pantalla. Muy probablemente. Sea perdiendo. Ya sabéis mi opinión. Con trileros. Y piratas. No se puede ir a ningún sitio. Porque al final te limpian. Los bolsillos. Y la cartera. Y esto es lo que hay en XRP. Lo digo de hace. Demasiado tiempo. Y alguno pues no lo entendida. Pero con el tiempo. Creo que lo va a empezar a entender. Vamos a seguir viendo cosas. Bueno. En TRB subió lo que tenía que subir. Ya lo dije en su momento. Vamos a ver si aguanta ahí. Parece que ese patrón bajista ha terminado. Concon me dice lo mismo. Vamos a ver la próxima semana. En qué situación se encuentra. Y si realmente va a empezar a subir. Tía lo que decimos siempre. Agarrándose esos 10 y medio. De momento no hay que sacarlo. No hay que sacarlo de la cartera. Prácticamente ese patrón bajista. Ha terminado. Muy probablemente. Se dé la vuelta. Tiene muchas posibilidades. Se está agarrando. A ese. A ese 50% de caída. Bueno. Ese NX se ha caído. Se ha caído. Por debajo de esa tendencia. No puedo decir de línea clarecular. Pero bueno. Prácticamente. Pero se está agarrando ahí. A la media móvil. Está ese aspecto técnico. Tiene Filecoin. Y a partir de ahí. Para mí es punto de entrada. Muy probablemente ganaremos altura. Solana. Solana. Dios mío. Con Solana. Tenemos algún compañero. Que compró Solana en el 2021. Y sigue teniendo Solana. Dios mío. Pero si ya ha subido lo que tenía que subir. Si uno compró Solana a los 4 dólares. Cuando los vio en 250. Que le dije vende, vende, vende. Cada día le dije vende. Y no vendió. Porque se iba a ir a 500. Escuchaba ese 80% de youtubers, influencers. Que decían. Que decían. Que decían. Sí, sí. Cuando Solana estaban 200, 250. Decían. Se va a 500. Se va a 500. Pero si has ganado lo que has querido. Desde. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Desde la parte baja. A la parte de arriba. Estuvo ganando un 17.000%. Lo que no se puede hacer. Y es lo que se tiene. Es lo que os planteo. Para este. 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 Este segundo tiempo de partido alcista. Que estamos viviendo. Si uno gana un 1000%. Ya has ganado los tuyos. Quieres hacer. Algo. Algo más. Un 1200. Un 2000. Ya has ganado los tuyos. ¿Por qué? ¿Por qué esperar? Intentar ganar un 17.000%. Y hay que ser generosos. En la inversión. El 20% de los que ganan dinero. Son generosos. Salen. Dejando. Que al que. Le están vendiendo. O el que compra. Tenga la posibilidad. De ganar el último céntimo. Hay que ser generosos. Hay que dejar el último céntimo. Para el que venga detrás. Para el que te está comprando a ti. No hay que vender el último céntimo. Porque luego. ¿Qué sucede? Con esa mentalidad. De intentar vender el último céntimo. Que es una mentalidad perdedora. Perdedora. Porque si has comprado. El 28 de diciembre. O en. Yo que sé. En diciembre del 2020. Las has comprado. Allá abajo. Un dólar. Bueno. Con 4 dólares. Creo que compró. Y las tienes en 250. Y se te cae. Ves que se cae. Y se te baja. Por debajo de 200. Y no las vendes. Porque dices. Bueno. Es que las tenía 250. Yo no voy a vender ahora. Ahora no voy a vender. En 150. ¿Por qué voy a vender ahora? Si estaban en 250. Yo voy a esperar. Que llegue otra vez a 250. Para vender. Claro. Como te va a esperar a ti. Que cambies de opinión. Para vender en 250. Que luego. Cuando vuelva a llegar a 250. No vendes. Se cae. Y vas al infierno. Lo ves en 9 dólares. Que aquí dijimos. Que era punto de inflexión. Dijimos punto de entrada. Que de hecho. Compramos. Y en 42 dólares. Le dijimos adiós. Y el último dólar. Que lo gane otro. Fijaros. Se fue hasta. Los 207. 200. No sé cuántos. 210. Creo recordar. Y hay gente. Que compró en 4 dólares. Se hizo esa subida. Se comió el infierno. Se ha ido a los 207. Y sigue tendiendo. Esas mismas monedas. Que compró en el 2020. Cuando te planteas vender. No sé. Hay que intentar. Tener mentalidad de ganador. Y cuando ganas. Es lo que. Es una cantidad. Increíble. Que puede ser un 1000%. No hablo de un 17.000%. Sino de un 1000%. Porque ya lleva. Ya lleva este ciclo alcista. Desde el punto de inflexión. Solana. Llegó al. 2000%. Eso era un 2000%. Ahora en este momento. Está en un 1400%. Y no has vendido. Háztelo mirar. Háztelo mirar. Porque lo que hay que tener. Es un planteamiento de salida. Eso es lo que hay que tener. No. No escuchar a todo el mundo. A ver. El que dice el último. Si el último dice. Que esto. El sube hasta 1000 dólares. Me aguanto ahí. Hasta los 1000 dólares. Porque el último céntimo. Lo quiero. Eso es un mentalidad de perdedor. Vas a perder toda la vida. Cuando ganas más de 1000%. Adiós. Y a buscar. Otra flor. Que seguro que hay. Venga. Vamos a. A proseguir. Después de. De ese. Ese. Ese reproche. Que lo que quiero. Es que todos los que estéis aquí. Ganéis. Ganéis. Estéis en ese 20%. Que va a ganar. Y no. En el 80%. Que va a perder seguro. Eh. Rune. Rune. Tiene patrón bajista. Tiene divergencia bajista. Todavía puede caer. Caer algo más. Para mí. Ya son precios de entrada. A 5.42. Y seguir acumulando. En Rune. Hay que. Hay que seguir. Render. Pinta muy bien. Pinta muy bien. Ciertamente. Ya ha subido. Todo lo que tenía que subir. Es que ha subido. Un 3.000%. Pero pinta muy bien. No puedo decir lo contrario. Estamos ahora en patrón bajista. Podemos caernos. Bastante. Si. Y luego puede volver a recuperar. Muy probablemente. Recuperemos el máximo. Hagamos un engaño. No creo que nos. Higamos. Vayamos mucho más allá. Muy probablemente nos acerquemos. A los 4 dólares. Y subamos. Hasta los 17. 18. Un 340. Un 350. Y se le acabó la fiesta. A render. Y se le acabó la fiesta. No penséis que esto va a subir un 1000%. No lo creáis. No lo creáis. Y el que os lo quiera hacer creer. Os está mintiendo como un bellaco. Hay que ser realista. Quedan 9 meses. Vamos a ser realistas. Si pillas un 1000%. Estás en. En los que van a ganar. Y si pillas un 350. En una cosa que ha subido ya un 3000%. Evidentemente. Estás en los que van a ganar. Pero vende. Vende cuando lo estés ganando. Bien. Vamos a ver. Ah bueno. No. 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 No he. No he dicho las que me habéis pedido. Cadena. Cadena. Venga. Vamos allá. Cadena. Cadena está en. Para mí. Posición de entrada. Se está en la media móvil. Está aguantando bien. Teníamos divergencia bajista. Nos hemos caído los que nos teníamos que caer. Y ahora a partir de ahí. A ganar altura. Eso es lo que creo yo. Gala. Gala. Problemas en la oficina. Ya lo dije aquí. Yo tenía muchas ganas. De entrar en gala. No. No compré ninguna. Como sabéis. Porque. Los directivos habían denunciado. Por temas de fraude. Malversación de fondos. Y esto. Pues. Pintaba mal. La realidad es. Es esa. Pintaba mal. No. Pintaba mal. Y estábamos ahí abajo. Había abajo. Ciertamente estaba haciendo ese engaño. Yo veía claro que era un engaño. Era punto de entrada. Lo dije aquí. Pero. Me olía mal. Me olía mal. Esto. Salieron los. Se habían denunciado entre ellos. Y dije nada. Pero pensad una cosa. Esto ha hecho. Prácticamente. Un aún de Elliot. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y el quinto. Muy probablemente. No supere el máximo. Y luego haremos una ABC. Y nos haré perder el tiempo. Para mí. En este momento. Ya gala no es un caballo ganador. Veremos. Si sube. Con ganas. Con el bull ram. Pero. Lo iremos viendo. No creo que nos vayamos a ir mucho más allá. No creo que nos vayamos a ir mucho más allá. Y lo que le va a producir. Es lo que he dicho siempre. Los problemas en la oficina. Es un caballo perdedor. Yo no lo tendría en cartera. Por lo que he dicho siempre. Y me ha sorprendido gratamente. Porque yo quería entrar ahí. En esa parte baja. Lo sabéis todos. Cuando estuvimos haciendo los vídeos en octubre del 2023. Y me ha sorprendido. Porque incluso ha llegado a subir hasta ocho céntimos. Prácticamente la subida. La subida. Es un 500%. Muy gratamente. Pero. No pienso yo que nos vamos a ir. Mucho más allá. De aquí no ganará un 1000%. Es que no me lo creo. No me lo creo. Me sorprenderá. Pero no me lo creo. FTM. Increíble. Esta sí que pinta bien. Hizo un hombro cabeza a hombro. Ya os dije en 17 céntimos que era punto de entrada. Hizo 17.03. No. 17.07. Ya os lo dije en directo. Era punto de entrada. Y compramos. Evidentemente. Y que era un engaño total. Ese hombro cabeza a hombro. Que yo lo había visto una sola vez. Lo hemos visto dos veces. En directo prácticamente. En Phantom. Dos veces. Yo lo he visto dos veces. Esa figura es muy alcista. Y lo dije ahí. En octubre. El 16 de octubre del 2023. Si veis el vídeo está. Bien. Vamos a seguir viendo. De Y de X. Que me habéis pedido. De Y de X. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver. Esta me gustaba en su momento. No sé por qué no la he seguido. Bueno. Me ha truncado ahí. Está en una zona de acumulación. Bueno. Yo diría en este momento. Que más que de acumulación. De distribución. No ha terminado de salir. Por la parte de arriba. Se ha caído más. De lo que debería. Estamos en patrón bajista. De momento. Hay que seguir esperando. Veremos cuando remonte. Que remontará. Remontará al menos hasta esos 3 dólares 83. Si es capaz de superar con ganas. Y hacer un nuevo máximo. Si no. Adiós con el corazón. Y buscar otra cosa. Vamos a seguir viendo cosas. Noia. Me habéis pedido Noia. A ver cómo pinta esto de Noia. Kucoin. Bueno no. Ya ha tenido un impulso alcista importante. Estamos en recorte. Muy probablemente. Recorte algo más. Veremos si nos caemos hasta los 7 céntimos. 7 o 8 céntimos. 8 céntimos sería punto de entrada. No lo sé si caerá hasta ahí. Evidentemente yo no lo sé. Pero lo que sí sé. Que en 18 céntimos no es punto de entrada. Es más punto de salida. Que punto de entrada. Pero el que la tiene. Que las guarde. Que quedan 9 meses de subida. Y podemos entrar en subida libre. Sí, sí. Pero punto de entrada no es. Vamos a seguir viendo. Mubi. La tengo ahí Mubi. Bueno Mubi en semanal. Tiene una vela muy mala. Muy mala. Ese patrón alcista. Parece que ha terminado. Está haciendo una vela envolvente. Muy mala. Muy mala. Pero puede ser punto de entrada. Evidentemente. Ahí la en semanal. Después de ese impulso alcista. Que ha tenido. Prácticamente está. Haciendo la digestión. De ese impulso alcista. Está en ese escenario. Está prácticamente. Pues bailando. Con la media móvil. De las 61 sesiones. Perderemos algo más de altura. Eso no es soporte. Evidentemente. No es soporte. No es soporte. Está ahí. Que no es soporte. Podemos perder algo más de altura. Hasta los 11 céntimos. Y veremos si los pierde a los 11 céntimos. Si no pierde los 11 céntimos. Puede ser punto de entrada. Mirad. Naka. Naka para mí. Ha hecho todo lo que tenía que hacer. Yo creo que vamos a hacer. Esa figura alcista. Y se le acabó la fiesta. Naka. Se le acabó la fiesta. Naka. Es que. Pensad que Naka. Entramos en 5 céntimos. Nos salimos en 20. Pensando que. Bueno. Volvería a caer. Y nada. Se fue. A 5.189. Por ciento de su vida. Con mil dólares. Eran 50.000 dólares. De beneficio. Y estaba clarísimo. Hombro. Cabeza. Hombro. Y adiós. Adiós con el corazón. Eso es. Lo que parece que nos está insinuando. Que Concord. Ya lo ha adelantado. Veis ahí. Concord. Hombro. Cabeza. Hombro. Se ha caído. De la línea clavicular. Clarísicamente. Ahí Concord. No lo está diciendo. Pero ahí. Muy probablemente. Hagamos ese último hombro. Y. Para abajo. Para abajo. Para abajo. Adiós. Con el corazón. En Naka. Y ya veremos qué sucede. Muy bien. Estamos teniendo ya muchas. Que van a empezar. Su ciclo bajista. Y hay que ir. Listos. Con lo que tenemos en cartera. Hay que ir al tanto. Vamos a ir viendo. Token 5. Token 5. Token 5. Vamos a ver. Token 5. Lo tenemos ahí en KuCoin. Vamos a ver. Bueno. Estamos casi casi. Casi casi. En subida libre. Lo que pasa que ahora. Vamos a entrar en un patrón bajista. En semanal. Veremos cuántas semanas podemos estar cayendo. No tengo la de X. No sé si va a estar en horizontal o no. Esa cotización. La de X marca que podemos seguir cayendo en diario. De momento esa línea de tendencia media o esa media móvil de las 61 sesiones es soporte. Se han unido esas dos medias. Como se crucen nos caeremos. Veremos lo que pasa. De momento el verde en Concord no aparece. Y no puedo decir que sea compra. No lo puedo decir. Y LV. Me gusta ir LV. Para mí LV es punto de entrada. Ciertamente se puede caer más. Hasta los 70 dólares. Sí. Pero me gusta LV. Pinta bien. Cada vez ha hecho un nuevo máximo superior. Un nuevo máximo superior. No ha roto estructura. De momento estamos haciendo un mínimo superior. No ha roto estructura. Estamos perdiendo altura. Punto de entrada. Aunque podría llegar a estos 73, 74 céntimos. Perdón, dólares. Y pinta que va a proseguir subiendo. Aunque tengamos divergencia bajista en este momento. Porque está cayendo por esa divergencia bajista que tiene ahí. La tiene. La tiene. No puedo decir que no. La tiene. La tiene. Por eso veremos cuántas semanas podemos estar ahí. Todavía nos quedan semanas. Nos quedan semanas. Nos quedan semanas. Vamos a ver precios inferiores. Sí. Pero puede seguir subiendo. Vamos a esperar. Més que viene. A ver qué pasa. NMT. Vamos a verlo con Gaitio. Ay, mucho mechazo. Esto es un chicharro. Nada. Nada. No, no. El que lo tenga, el que lo tenga, que venda. Y el que no la tenga, que no compre. No, no, no. No hay que estar en esto. Esto no pinta bien. Hay que olvidarse ya de esto. Cosas serias. Ada. Matic. Cosas serias. GHK. O GHK, creo, sí. O GHX. No lo sé. GHX. GHX. Gamercoin. O Gamercoin. Bueno. Un pulso alcista ya importante. Desde aquí ha subido un 5.500%. ¿Qué esperáis? ¿Que gane otro 5.000%? No. No. Hay que aplicar un poco la lógica. Esto tiene pinta que nos vamos a caer. No pinta nada más. No es punto de entrada, evidentemente. Para mí es punto de salida. Estamos por debajo de la media móvil de las 10 sesiones. Y adiós. Adiós. A buscar otra cosa. Ya hemos subido mucho. Para qué perder dinero y el tiempo encima. Vayamos a buscar cosas que pueden subir. Bien. Hasta aquí he tenido que llegar. Es el segundo vídeo que hago hoy. El primero no se ha grabado correctamente. Y ya sé que no es culpa vuestra. Pero es culpa mía. Que no he estado lo suficientemente hábil para repasar todos los parámetros. Y el vídeo no se ha grabado. Bien. Hasta aquí he llegado. Espero y deseo que tengáis un buen fin de semana. Con los vuestros en compañía de los vuestros. Disfrutar de ellos. Que eso es lo más importante en la vida. Todo lo demás ya vendrá. Y nada. Hay que estar atentos a lo que nos vaya surgiendo. Y deshacer posiciones de los caballos perdedores. E intentar buscar esos caballos ganadores que nos pueden llevar a la gloria. Al menos a disfrutar de traernos unos pingües beneficios. Nada. Si te ha gustado dale al like. Si no estás suscrito, suscríbete. Nos iremos conociendo. Y espero estar en ese 20%. Al menos lo vamos a luchar.